¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, en una cuestión de revisar, por ejemplo, incluso para descartar las dudas de los papás. Lo mencionaba ahorita en el corte de que hay papás que se quedan con la duda y a veces les digo, bueno, le tomamos su radiografía para que ustedes precisamente estén más tranquilos. Y bueno, pero sobre todo en tumores y dismetrías. Incluso también pensando en una fractura, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos fracturas por, por ejemplo, por uso, ¿no? Por ejemplo, en los deportistas, en los niños ya de alto rendimiento, vamos a hablar, porque se han, he tenido la experiencia en niños que practican deportes de alto rendimiento, de 8 años, de 9 años, que tienen fracturas por fatiga. En esos casos, sobre todo en la radiografía, ¿no? Ya la biometría hemática la solicitaríamos en un momento dado o estudios complementarios de laboratorio pensando precisamente en un tumor, en un proceso infeccioso, llámese una artritis séptica o, por ejemplo, hay una anemia, una leucemia, ¿no? Que también se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí es importante recalcar que el dolor de crecimiento puede ser algo tan benigno, vamos a decir, como algo muy, muy, muy malo, ¿no? En el sentido de que si nosotros tratamos nada más el dolor de crecimiento y lo pasamos a la ligera, pues podemos tener algún otro diagnóstico escondido, pero muy agresivo, ¿no? Claro, que pase desapercibido ya alguna patología maligna como tal. Así es. Entonces, estamos hablando de tumores óseos, de leucemias, fracturas, infecciones. Así es. ¿Cuáles serían los datos de alarma que obliguen ya a ir de inmediato a su médico? Bueno, para empezar, yo diría que la duda, ¿no? Si cualquier situación de papá o de médico, ¿no? Porque hay médicos generales, pediatras incluso, que tengan la duda de decir, bueno, esto ya no es normal, ¿no? Y vamos a hablar qué es normal de un dolor de crecimiento, este, remitirlo, ¿no? Inmediatamente para, digo, para hacer los estudios complementarios, pero en sí, cuál o por qué tendríamos que investigarlo más, el dolor, ¿no? Si el dolor es intenso, ¿no? Vamos a hablar más de una escala 10, un 8, un 9, ya hay que investigarlo, ¿no? Si el dolor no cede, ya sea con fomentos con agua caliente, con medicamentos, vamos a decir, aines normales, paracetamol, inmediatamente. Cuando también, por ejemplo, la frecuencia del dolor, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, pues a lo mejor mi hijo fuimos a un cumpleaños y anduvo brincando y eso, bueno, pues a lo mejor es hasta cierto punto normal que le duelen las piernitas, ¿no? Pero si ya esto se repite del diario y no hay un antecedente de actividad intensa, bueno, pues estamos hablando de algo ya más complejo, ¿no? Otra, el horario es muy importante. El horario en el dolor de crecimiento se da en las noches, ¿no? Pero también, este, si ya el horario es ya sea mediodía o es en la mañana, prácticamente eso ya estamos hablando de otra situación también, ¿no? Entonces, es la frecuencia, es la intensidad del dolor, ¿sí? Y algunas situaciones que se anexen, ¿no? Por ejemplo, una tumoración, ¿no? Decimos, no, pues es que le duele la rodillita, pero también estamos checando que tiene una tumoración. Bueno, pues ya eso quizás el dolor sea precisamente por eso, ¿no? O que, bueno, pues es que mi hijo bajó de peso, ¿no? Y también le duelen intensamente los huesitos, pues inmediatamente, ¿no? O que, por ejemplo, también tenga dolor, enrojecimiento en sus articulaciones, ¿no? Y que previo a eso tuvo una faringitis, una diarrea, bueno, pues estamos hablando también que probablemente tenga un problema infeccioso, ¿no? O, por ejemplo, que el dolor, vamos, independientemente, no se da, ¿no? Sea constante y que sea, por ejemplo, pase uno, dos, tres días y no se da el dolor, entonces también estamos hablando de algo ya maligno. ¿La fiebre, doctor? Bueno, también. ¿Se puede asociar mucho a, bueno, no mucho, pero sí en algunos tipos de tumores óseos se asocian con fiebre, ¿es así? Así es, bueno, como tal, la fiebre en los tumores, vamos a decir, benignos, no, no, sería ya malignos, ¿no? Estamos hablando de, a lo mejor, por los datos de desgaste y vamos por la misma respuesta del organismo, ¿no? En tumores malignos, ¿no? Pero en sí, en tumores benignos, no. Y tumor de crecimiento o dolor de crecimiento no hay fiebre. No debería tener fiebre. Sería también un dato de alarma para remitirlo o para que acude al paciente. O algo también simple que lo pueden checar sería, pues, como decía, la fiebre, la taquicardia, ¿no? Aumento en la frecuencia respiratoria, cardíaca. Bueno, eso ya nos está hablando de que independientemente que el dolor ya está causando alguna angustia en el niño, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el tratamiento? Si ya se excluyeron otros diagnósticos, ¿qué se hace con ese niño? Bueno, acá el tratamiento es muy básico, ¿no? Precisamente, este, siempre le comento a los papás, lo ideal sería, pues, que no haga actividad, pero, obviamente, ¿cómo mantener a un niño quieto, no? O sea, sería imposible. Entonces, en este caso, lo que se hace es, ya descartando que no sea nada de alguna situación maligna, a veces nada más es darle calor en los sitios de dolor. Esto, ¿cómo se puede hacer? Desde una simple pomada, ¿sí? Sobarle, frotarle, eso genera calor. Y ese calor, obviamente, que va a disminuir el dolor, ¿no? Incluso, dicen los papás, es que sí, o sea, realmente le duele y le sobo tantito y hasta se duerme, ¿no? Le agarra el sueño. Entonces, simplemente sobarlo, compresitas con agua calientita, ¿no? A veces ponemos agua caliente y, obviamente, checar primero la temperatura del agua, que no llegue a quemar ni que tampoco esté muy tibia, lo más calientito que aguante el niño, ponerle fomentitos en agua o, simplemente, una toallita, calentarla con la plancha y ponérselo. Eso, vamos a decir, en 5 o 10 minutos se está quitando el dolor. Si no se quita de esa manera, bueno, ya, ¿qué podemos tener? En casa siempre, a lo mejor, los niños tenemos ibuprofeno, tenemos paracetamol, ¿no? Darle una dosis de ibuprofeno, de paracetamol, ¿no? Por esa parte, ¿sí? Otra de las cuestiones que lo vamos a hablar posteriormente en el tema que sigue y que también da dolor, ¿no? No de crecimiento, pero sí de huesitos, es el pie plano, ¿no? Y acá es muy importante que niños de 3 a 4 años o, vamos, en los picos máximos de crecimiento de 7 a 8 años, usar el calzado correcto, ¿no? Es, a veces, es importante, sobre todo los que están contraindicados, son los zapatos totalmente destalonados, ¿no? Los que están totalmente planos. Esos también pueden ocasionar dolor en las noches, ¿no? En los niños. Entonces, esos zapatos, descartarlos, ¿no? O zapatos o tenis. Entonces, ahorita vamos a hablar las características que debe tener un zapato normal, ¿no? Pero en sí, el calor, el analgésico, aines, ibuprofeno y, pues, el temático en reposo. Al otro día los niños se levantan sin ningún problema, ¿no? Más o menos, ¿cuánto dura esta etapa de los dolores de crecimiento? Ya vimos que empieza más o menos entre los 3 a 5 años y en edades de alrededor de los 8. ¿Cuánto tiempo les dura? ¿Son meses? Pues, es, vamos a decir, no es tan, que le pudiéramos poner un periodo, ¿no? Sino, precisamente, los niños cuando están creciendo, que es en esas etapas de los 3 a los 5 y de los 8 a los 10 años, entonces, este, se puede, se puede, vamos a decir, hacer el diagnóstico diferencial, pero sí, sobre todo, este, no es, vamos, no hay un, no es como medirlo, ¿no? ¿Qué tanto? No podemos calcular, ya se está pasando de lo que le tocaba. Exacto, pero sí, por ejemplo, después de los 10 años, 12 años, pues, estos dolores prácticamente desaparecen, ¿no? ¿Y no se presentan entonces, por ejemplo, en la adolescencia, que tienen un, el famoso estirón, ¿ahí ya no es tan común que se vean? Pues, irónicamente, ya no, bueno, o sea, hablamos de dolor de crecimiento, pero en las etapas ya de la adolescencia ya no se presentan tanto, ya acá, ya son otros tipos de dolores, ¿no? Ya son más musculares, los niños ya están sometidos a otro tipo de intensidad de ejercicio, pero ya no es tan, tan, tan frecuente ya este tipo de situaciones, que sí lo pueden tener los niños, ¿no? Pero ya no es frecuente como en las otras edades. Prácticamente acá ya tendríamos que descartar otras enfermedades como lecalvepertes, como, por ejemplo, este, una, vamos, una, un osgurlater, una enfermedad de sever, que son ya enfermedad o padecimientos que son donde se insertan los tendones y son por tracción. Entonces, ya tanto en la adolescencia no. Ok. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y de regreso vamos a empezar con el tema de pie plano. También es muy importante que lo sepan en casita, sobre todo lo que nos comentaba el doctor Rodolfo, del calzado adecuado para sus niños. No el calzado bonito y que esté de moda, a fuerzas tiene que ser el indicado, ni tampoco el zapato horroroso que se utilizaba antes y que es rígido, pues tampoco ya es tan recomendable. Ahorita vamos a decir las especificaciones. Así que no se despeguen del programa médico de cabecera. Regresamos después de este corte comercial. Pueden seguirnos viendo en www.mbmtelevisión.com y mándenos sus mensajes de texto al 951-237-1003. Regresamos después del corte.